Siga respirando, relájese, a partir de este momento dormirá profundamente, 3, 2, 1, 0, duérmase, no sabrá por qué pero desde hoy cambiará de marca, empezará a darse cuenta que ha vivido con la marca equivocada y finalmente comprará una moto que solamente un conocedor sabe de lo que está hablando, despiértese. Tengo ganas de una Honda. Sí, no te salió, Milton. ¿Cómo se llama la Honda que está ahorita de moda? ¿La Monkey? La Monkey, la Monkey, es una chulada de moto, es una chulada. ¿Cómo estás, Milton? ¿Cómo le va a mi queridísimo y siempre estimado mi querido José? No esperaba topármelo y tú tampoco esperabas encontrarte conmigo aquí. ¿No? En la agencia de Triumph de Monterrey. Estamos aquí en la agencia de Triumph donde llegamos por equivocación, nos topamos por azares del destino. Dicen que no existen las casualidades, solamente las diocidades y las diocidencias y estamos aquí platicando, echándonos un cafecito sobre lo que son las distintas marcas de motos, los diferentes retos. Están debatiendo. Debatiendo sobre qué marca es mejor. Yo creo que todas las marcas son buenas, ¿no? Todas tienen lo suyo, todas tienen algo interesante que aportar, que ofrecer y es cuestión de gustos porque en cuestión de gustos se rompen géneros. Milton, ¿cuánto tenemos de que nos conocemos? ¿Unos 12 años más o menos? Yo calculo que sí, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? 10, 12 años facilito, pero facilito. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo haberte conocido una vez que me tocó conducir un programa especial dedicado a ti en Televisa. En aquellos ayeres cuando íbamos a trabajar a Televisa, donde nos hicieron el honor de brindarnos la oportunidad de platicar de lo que es el poder de la mente y la hipnosis de verdad. Y yo siempre he sido escéptico. Ya no tanto. Después de que me conoció, ya no tanto. Ya no tanto, ya no tanto. Y te juro que he tratado de que me hipnotices y no lo logro. Bueno, el secreto, aquí vamos a tener que entrar en partes, ¿no? Punto número uno. ¿Qué no es la hipnosis? No magia, no poderes, no brujería. Yo no duermo gente. Como comúnmente se llega a creer por parte del común denominador de las personas que John Milton va a dormir gente. No. Falso. Yo no duermo gente. La que quiere o el que quiere ser hipnotizado seguirá un proceso. Lo sigue bien, hay hipnosis. No lo sigue bien, se acabó el fenómeno de la hipnosis. ¿Cuál es el proceso? Lo primero que hay que hacer es confiar. De todo corazón, querer. Es que haya. Ahí está el problema. Tengo un bloqueo, te lo juro. No, si se duerme, se va a cambiar a otra marca que no era la que él estaba acostumbrado y ahora sí vamos a hacernos chicos triunfadores. Primero quiero. Yo voy por el buen camino. Oye, es un gusto para mí haberte encontrado después de varios años. ¿A dónde? Déjeme, le estoy platicando, hombre. A ver, aquí te escucho. Segunda. ¿Qué impresión? Es que me encanta la idea de reencontrarme contigo, pero me decepciona algo. ¿Qué? Esto que traes aquí. ¿Qué es esto? Una T de traje. Soy un chico triunfador. Yo traes una HD. ¿De alta definición? De Harley Davidson. De high definition. En algún momento de mi vida me voy a comprar una Harley. Por ahora, soy un chico triunfador. Las estas están padres. Están padrísimas. La Bober. La Bober no tiene nombre. Es extraordinaria. Una motocicleta chulada, ¿verdad? Pequeñita, compacta. Este, maniobrable. Tira crema, ¿no? Tira mucha crema. Tira crema. Yo sé que tú tienes una Trae, que estás enamorado de esta marca. No la traes ahorita aquí en Monterrey. No. Pero hay una igualita que la tuya, ¿no? Parecida, parecida. A ver, enséñamela. ¿Y la moto? ¿También? Vamos. También, también. Vamos para acá. Oigan. Mire, en este momento, ¿dónde está Wally? Ah, sí, ¿verdad? Tiracarro, Milton. Este, yo tengo algo muy parecido a esto. Una Rocket. Es una Rocket. Son 2,500 centímetros cúbicos con 221 newton metros de par en torque. Donde tenemos, creo que son seis velocidades hacia adelante. Lo que le falta es la reversa. Eso sí es cierto. Le falta la reversa, pero tiene seis velocidades hacia adelante. Cuatro modos de manejo. Tiene modo Sport. Tiene modo campo o carretera. Tiene modo lluvia. Y tiene modo autoprogramable. Uno le quita, le pone, le sube. Este, en la mía, por ejemplo, yo le mandé poner directamente desde Inglaterra unos, ¿cómo se le llaman estos los? Las direccionales. Las direccionales, pero las que yo tengo son LED, de luz de emisión de diodo, LED, donde hace el movimiento que hacen las marcas del Audi cuando van a girar. Ah, ya, progresivas, ¿no? Exactamente. Ok. O sea, de por sí traes una moto. Tira crema. Tira crema. Muy tira crema. Y le pusiste accesorios. Más tira crema. Más tira crema, ¿no? Bueno, pues el que es guapo es guapo. ¿Qué quiere que haga? Y escenitas de celos a mí no me van a hacer llegar a ningún lado. Sí, cuando la moto por sí sola no te da mucha crema, pues tienes que ponerle accesorios. Así es, así es. Le estoy tirando carro. Así es. Le estoy tirando carro. ¿Qué puedo decir? Ya saben que me encanta esta marca. Soy un amante de la misma, pero pues por mis circunstancias yo me casé primero con Harley. Y yo tengo en mis planes comprarme uno a Harley. Es un hecho. ¿Por qué lo has? Voy por ti. Te estoy vigilando, gelo. ¿Por cuál lo has? A mí hay dos que me llaman la atención. Una es la fat boy, pero la que me roba el corazón es la breakout. Breakout. La breakout está... No hay nada más perdonavidas en el mundo que una breakout. ¿Por qué? Es imponente. Es sencilla. La línea es muy temeraria. Es lo que buscas de una moto tipo Custom Shop persona. Más o menos sería este... Cruiser. Una Cruiser, ¿no? Es una Cruiser, sí. Una Cruiser así. Cruiser deportivona. Sí. Y ahora con el motor 117 que anunciaron para este año. En el 120 aniversario de la Harley, cómprense una moto de verdad. O vengan a una moto que solamente un conocedor sabe de lo que está hablando. A ver, ¿qué tanto le sabes ya a tu moto? Eh, ¿qué tanto le sé? Descríbeme la moto. En la mía tengo toda esta zona pintada en negro mate. Ok. Ok. Tenemos esta parte, ¿cómo lo llaman ustedes? El fender o la... ¿Salpicadera o polvera? La salpicadera delantera la tenemos en fibra de carbono, la mía. ¿Tú la cambiaste o así era de línea? No, así venía, así venía de línea. ¿Qué más tenemos? Los espejos son redondos. Este panel de control es movible. ¿Como este también? Como este que se ve aquí. Lamentablemente, las mexicanas no las permiten encender porque vienen ya programadas solamente para venta. ¿Es correcto? Así es. No permitimos que nadie se suba. Sí, no está activada, ¿no? No, no está activada. ¿Qué más? Tiene los puños calefactables en tres diferentes... ¿Niveles? Niveles. Es nivel bajo, intermedio y alto para aquellos que tenemos las manos que nos da mucho frijolito. Sí, sí, sí. ¿Qué más? En la versión mía tiene el asiento calefactable. ¿Esta la tiene, Chuy? Esta no. Esta es más austera. Ah, ok. Tenemos esto. Ok, el respaldo... Para que la persona que va de copiloto o que va contigo, de acompañante, tenga la posibilidad de estar más comodificada. ¿Cómo se ve John Milton en la Rocket? No sé si me lo permitan. Bueno, primeramente, esto, esto para mí es fascinante. Sí, recuerdo la primera vez que reseñé esta moto. Es un gran detalle de diseño, que lo hayan integrado al cuerpo de la moto. Claro, y lo hace más... Que esto solamente lo he visto en la eléctrica de BMW, que es una motoneta. Claro, es una motoneta literal. Exacto. Bueno. ¿Se puede... me permiten subirme? Sí, sí. Primeramente, ¿quién es usted? Jesús Rodríguez, mucho gusto. Ya le tenían aquí varias veces en el canal. Exacto, ya ha aparecido. Ya, ya es cliente. En el canal de YouTube, síganlo, síganlo ahora. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Vamos dando bien, buena reseña de la moto? Excelente. Bueno, lo más... ¿Tres cilindros trae? Trae tres cilindros. Es tricilíndrica. Exacto. Bien. ¿Caballos de fuerza? ¿Caballos de fuerza? Creo que estamos hablando de ciento... ¿o qué? ¿Sesenta y cinco? Ciento sesenta y cinco caballos de fuerza. O sea, como te dije hace rato, está bien para ser tu primer moto, ¿no? Sí, claro. Para ser la primera no está nada mal. Y que no me vean mi amigo Roberto porque va a decir, ¿qué? ¡Cámbiate de moto! Saludos, mi Robert. A ver, ¿cómo te ves? Bueno, cuando... a mí lo que me ganchó, la primera vez que vi la moto en este... ¿Cómo se llama? Como en imágenes. Y dije, ¿qué? Tiene seis cilindros. Y en mi ignorancia me acerqué y dije, a ver, ilústrenme porque yo no sé el de la marca. No, señor. No son seis. Son tres cilindros. Así es. Pero lo interesante es, es el motor más grande de producción hecho en el nivel mundial. Exacto. Son dos mil quinientos centímetros cúbicos. Exacto. Nada más. Dos mil quinientos centímetros cúbicos, lo cual, si eres amante de la adrenalina, pues... Tienes para jugar un rato con esto. Esto es un monstruo. Esta cosa le dice al mundo, quítate a la fregada. Quítate que ahí te voy. Tenemos en este momento lo interesante para mí, no tiene banda, no es cadena. Es obviamente esto, la barra... La barra cardán, ¿no? Cardán, así es. Exacto. Y bueno, al momento que uno se sube... A ver si le alcanzas, Milton. ¿Cuánto mides? Yo mido 1.90, 1.91. No, pues está ideal para ti. Muy ligera, ¿verdad? O no, muy maniobrable. Es... El centro de gravedad está muy abajo. Es muy maniobrable por el centro de gravedad de la moto, pero no está tan ligera. Son 297 kilos que tiene el animalito esto. ¿Es correcto? Así es. ¿Hice bien la tarea? Excelente. Y eso que no me agarraron un estudiado, porque si de haber sabido, me pongo a leer. Uno se sienta. Lo que a mí me llegó a convencer es, como estoy alto, y aquí vine hace dos años atrás, dije, quiero saber si tienen la moto, la Rocket 3G. La 3G. Es Rocket 3, ¿no? GT o la R. Tenían una R roja ahí. Dije, ¿puedo subirme? Porque como estoy alto, no quiero parecer campamocha en la motocicleta precisamente por lo alto. Sí, que vaya muy flexionada tu rodilla. Que no vaya así como que... Ay, ay. Sí, exacto. Entonces, me subí a la moto y tengo las imágenes. Producción, imágenes. Producción, imágenes. Sí. Me subo y dije, ah, caray, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. ¿La pueden encender? No, porque solamente si la vas a comprar, la vas a encender. Exacto. ¿Cuesta 500 mil pesos todavía, Chuy? 537 mil. Ah, ¿ya subió? Así es. Yo la conocí cuando estaba en 500 mil. Bueno. Y va a ser... El precio no va a ir para abajo, es un hecho. Oye, ¿tiene nombre tu moto? Eh, no. ¿Se les pone nombre a las motos? La raza, mucha raza acostumbra, ¿eh? Yo desde que estoy en este asunto del mundo biker, le ponen que la gorda, que la aprieta, que la princesa. Yo la llamaría la bestia negra. ¿A la moto? A mi moto, claro. Bueno. Yo pensé que hablabas de mí, güey. No, no voy a permitir que estén hablando mal de mí, ¿eh? La bestia negra. Oye, en mi canal tenemos una categoría para ciertas motocicletas. Ok. Y ciertos bikers. Ajá. Déjate enseño más. Ayúdame aquí, camarita. Ya te la había mostrado, fuera de cámara. Miren, aquí está. Le estoy mostrando mi moto, la van a ver ahí en el video. Esta es una Iron, la mejor moto del mundo para mí. Ok. Ya viste el emblema que... Ese, ese, ese. Ese. Es la triple S. ¿Qué es la triple S? Es una certificación. Esta es la primera del mercado, o del mundo, la triple S. Y hay una certificación. Te voy a regalar un parche, dependiendo de lo que me contestes. A ver. Dependiendo de lo que me contestes. ¿Qué tipo de parche? ¿Sabes qué significa...? Ya aceptaré yo, si no, no. Te voy a parchar. No, gracias. A ver, producción, hazme, hazme. Seguridad. Necesitamos a alguien que quiera que lo parchen. ¿Sí sabes qué significa triple S? Desconozco. ¿Alguna idea? A ver, safety. ¿Algo de safety? Ah, no. ¿Security? No. No, no tengo idea. Ilustra mi ignorancia. Cuando a mí me preguntaron, ¿cómo se llama tu moto? Me la pasé pensando, hasta que en un día, en un viaje a El Salvador, para grabar motos, alguien me iluminó y me dio el nombre. Y me lo robé y lo adopte para crear una nueva cultura de motociclistas en binomio con su motocicleta. Ok. Triple S significa, se suben solas. Se suben solas, muy bien. Es decir, la moto puede estar muy fregona, pero si la actitud, la personalidad del biker no es la indicada, no se te va a subir sola nadie. Bueno, pero ahí sí yo soy mandilón. Ahí sí, lamentablemente soy mandilón. Triple S, Milton, con candado. Ah, ok. S, S, S con candado. Sí. Se suben solas. La bestia negra. ¿Crees que la tuya sea triple S? ¿Crees que entre en esa categoría? Yo creo que es triple S cúbica. Pero, ¿qué les puedo decir? Soy una persona seria, educada, bien parecida, de voz a terciopelada, con mi chamarra biker más elegante que de costumbre. Sí, trae todo el outfit, ¿eh? Ahí te va. ¿Cuáles son los requisitos? Trae todo el flow. ¿Cuáles son las características de un biker triple S? A ver. Puedes andar en una moto de 50 mil pesos, de 20 mil. Una de delivery. ¿Cuáles? ¿Estamos hablando de los de Rappi? Sí. ¿Itálica? Itálica, una venta. Me voy a permitir que estén hablando del señor, ¿eh? ¿De dónde está Wally? No importa la moto. ¿Dónde está Wally? Muéstrenlo, por favor. Wally. Se está tirando carro por la vestimenta de su compadre. Es tinidón, ¿no? Ahí te va. Apréndetelo, Milton, si quieres ganarte la certificación. Eso se escondió. ¿Listo? Se pone así. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Le está tirando. ¿Dónde? No. ¡Ah! ¿Cuál es la certificación? No importa la moto que conduzcas, ni en qué condiciones estéticas se encuentre. Ok. Prácticamente, el conductor o el biker la tiene que arropar. Tienes que tener una actitud de perdonadidas. Tener al menos un accesorio con el que tires chopo o tires crema. Ok. ¿Sí? Tienes que ser muy respetuoso, muy elegante. Pero no por eso quiere decir que no te sientas como que el maldito rey del mundo para lograr conquistar a una dama. ¿Crees que tú cumplas con esas características? Ya hay otras triple S, segunda edición. Ya hemos otorgado certificaciones. Pero no cualquiera se la merece. Creo que siempre fui un biker en toda la extensión de la palabra, desde el día que me subí a mi moto. Pero más allá de la moto, desde el día que conocí a mi señora esposa. ¡Híjole! Es triple S, pero con candados. Está siendo muy cuidadoso, ¿eh? Vigilando. Vives hipnotizado por tu esposa. Soy una persona feliz. Soy una persona congruente. Y ya encontré el punto débil de Milton. Pero regresemos a la moto. Regresemos a la moto. Bueno, ¿quieres la certificación o no? ¿Te gustó el concepto? Está botana, ¿verdad? Sí, está muy padre, ¿eh? La verdad, ahora lo entiendo todo. La pregunta será, ¿cuándo se va a atrever usted a manejar una de estas motocicletas? Déjame montarme en esta a ver qué tal. No, mejor en la moto, por favor. A ver cómo le queda. Con permiso. ¿Creen que la podrá enderezar o no? Ahí va. Contra manilleo. Ahí está. ¿Ya? ¿Lo suelto? Ya. Sube los pies, sube los pies. Sube los pies. Yo se lo cuido. Ahí está. ¿Cómo me veo? ¿Sí me veo perdón a vida? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí la alcanzo. Yo creo que sí. La verdad, esta es una... Es una... Me da miedo esta madre. Es una pieza extraordinaria de ingeniería en interacción con el... El que va conduciendo la moto. El piloto realmente... ¿Cuántas mujeres crees que te dé por kilómetro esta moto? Desconozco. Eso sí no lo he calado. ¿Cuántas crees? ¿Cuántas crees? Yo sé que tú estás... Eres triple S con candado, pero... No, no, no. Pero es que a mí... Solitas llegan en el teatro. Pero eso no es el punto. Eso no necesito moto para las mujeres. Entonces... ¿Cómo que...? Ah, nos vamos a ir a... Ah, yo pensé que era la música de... ¿Cómo se llama el bar este al que van unos amigos míos? ¿El Blue Oyster Bar? Ah, no. Eso... Esos son otra marca, güey. ¿Sí saben o no? ¿No se acuerdan de la...? Sí, sí, sí. Pero eso es peligroso ahí. Sí. Ahí. ¿El Blue Oyster Bar al que tú ibas? Yo ahí no entro, eh. El del... ¿Cómo se llama la... Loca cadena de policía. Sí, sí, sí. Sí, que entraba. Sí, había tipos vestidos en piel. De bikers. De bikers, pero... Pero no eran bikers. No, yo no, nunca... Yo iba a pasar, pero te vi ahí y dije, mejor me regreso para donde estaba. Pero tenían un oscuro secreto. Un oscuro... Un pasado muy oscuro. Los detalles que tiene esta moto, no los he visto prácticamente en ninguna otra parte. De verdad es... Es una moto única. Es una super moto. Es una super moto. Pregunta, por la posición de manejo, ¿tú qué tienes una? Súper cómoda. Sí la recomiendas, pero para rodadas largas. Sí, para mí, para mí, yo voy sentado cómodamente. Para mí. Es que depende de la estatura del piloto, ¿verdad? Esta es la GT. La R no trae esta parte en el asiento, solamente tiene el asiento un poco más deportivo y los posapies los tiene más cercanos para acá. Más al centro. Mucho más para acá. El manubrio es diferente y el manejo es más de ataque. Más inclinado. Claro. A diferencia de esta, que uno va sentado como si estuvieses en un sofá, cómodamente te vas larguísimo. ¿Hasta cuánto has acelerado en tu moto? En kilómetros. Tú piensas en millas, como hay veces allá. Sí, yo lo he subido a 100 millas por hora, que serían 160 kilómetros. Pero no quería. Yo venía feliz de la vida en el frío. Volviendo, dije, ¿cuánto voy? Y 100 millas dije, ay, donde me ve un policía, aquí me bajan. Como un marquís, ni se sienten. Sí, no, de verdad. Ni se sienten. Es increíble. Sí. El día que tenga la oportunidad de conducir una, me va a dar la razón. A ver si vienes un día en tu moto. Voy a tratar. ¿Te dan permiso? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo de que no? ¿Quién dijo no? Su cuate lo está quemando de que no le dan chance. Es envidia de él. Esos todos los tan locos no nos van a llevar a ningún lado, igual. No está tan equivocado. Yo conozco a tu señora. Y está siempre muy cercana a ti. Claro. Cuidando, cuidando a su biker. Hace bien. Hace bien. Tú sí que eres un triple S, pero con un candadote. Yo creo que el candado me lo puse yo. Sí, sí, sí. Precisamente porque creo ser congruente entre lo que pienso, digo y hago. No se necesita tener a muchas mujeres para demostrar quién es uno. Simplemente el estar en paz con uno, para poder satisfacer a una es más que suficiente. By John Milton. Palabra del señor. Palabra. ¡Ay, madre! Milton, ¿Qué moto, qué otra moto te gustaría que fuera tu segunda máquina de Triumph? A mí me encanta la Bobber, pero no veo que haya ninguno. ¿No tienes Bobber? No, no hay. Hoy no hay Bobbers. Es como que la más vendida, ¿no? Sí, la más buscada. Entre esa y la Tiger, ¿no? Entre esa y la Tiger son las más buscadas. ¿Cuál es la moto más alta que tienes? ¿La Tiger 1200? La Explorer, aquella. Está allá. A ver Milton, tú que... Pero ese no es mi... No es tu target. No es mi target. ¿Cómo lo llaman los jóvenes hoy en día? Una moto... Esta. ¿Cómo se le llama a este tipo de motos? ¿Doble propósito? ¿Off-road? Todo propósito. Doble propósito. Rally Explorer. Esta es nuevecita, ¿verdad? Así es. Modelo 2023. Modelo 2023. ¿Te late? No. Si me fuese a ir en un viaje largo... Yo creo que sí, pero le pondríamos las cajas y todo el kit completo, ¿no? ¿Esto qué es? Para que se vea que es nueva. ¿Esta sí se puede encender o tampoco? No. No es táctil. Todas tienen desactivadas. ¿Esto qué es? Somos sensores de proximidad. ¡Ah! ¡Tira chopo! Tira chopo, tira crema. Hablando de mujeres. Ahí está. ¿Quién está haciendo eso? Son tus mascotas. Son las niñas. Una se llama Luna y la otra se llama Cocoa. ¿Luna y Cocoa? Luna y Cocoa. Nada más que hoy están fumigando la casa y obviamente las tuvimos que sacar para que los fumigantes hagan su chamba. Me vieron llegar y dijeron, ¿qué varonil se ve, señor John Milton? Pa-pa-ra-pa-ra-pa. ¿Estás listo para Harley? ¡Ay, no te creas, Jesús! Oiga, Josué. Josué, ¿y usted le gusta esta? Ni la moto ni la otra. Estamos hablando de la moto. No, yo soy biker de los machines, de verdad. Soy triple S. No, claro que es una gran máquina, es una gran moto. Pero tiene un propósito exacto, muy preciso. Sí. No es para la ciudad. Yo no la ocupo, exacto. No, no tendría tan... Además, por lo que cuesta, te digo algo. Digo, tú ganas millones de dólares. ¡Uy, ojalá, ojalá, ojalá! Miren cuánto cuesta esta Tiger, 1,200, Harley. Eso es lo que piensa la gente. Yo también me parto la cabeza en 25 mil pedazos. Si no, si fuera millonario no hay trabajo. Sí, claro. O sea, me cruzo de brazos y listo, ¿no? No, lo puedes hacer por diversión también. Y después de 33 años, dije, creo que me merezco un lujo, un pequeño lujo. Y creo que lo valgo. Ah, ¿por qué? ¿Hace cuánto compraste tu primer moto? Hace dos años, año y medio. Ah, no, no hace diez ni quince. No, hace año y medio. Cuando yo era niño, yo manejaba una motocicleta Carabella, Pantera, 100 centímetros cúbicos. Era una motocross, investiguen, la Pantera Carabella, 100. Era, pues, como una de estas, ¿cómo lo llaman estas? ¿Cuál es este modelo? La Scrambler. Estas son Scrambler. Era una Scrambler, pero 100 centímetros cúbicos. Estamos hablando de 30 años. Sí. Pero para un niño es una chulada, es claro. O 40 años, 35 años. El hermano que sigue de mí, mi hermano carnal, se dedicó a ser biker de motocross. Ok. Andaba en el tour de las motos y brincaba y hacía la moto hacia atrás y sacaba los pies y le daba y caía. Es una emoción distinta, ¿no? Demasiada, demasiada adrenalina para mí. Y un día mi hermano, en una de las caídas, no calcula bien los tiempos, cae, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, se fractura la pierna, fractura de hueso expuesto. Van con el médico ese día, el médico no estaba trabajando en Zacatecas, tienen que viajarlo cuatro horas con el hueso expuesto de Zacatecas, de Guadalajara. Fue un año. ¿Tormento? No, no, no. Fue un año casi pierde. La pierna, lo que yo platico es poco. Y entonces decidimos alejarnos del mundo de las motos. Hasta que en una, llegó la pandemia, aparece un amigo, saludos al señor Roberto, que debe de estar viendo el video en este momento. Un amigo que me dice, oye, guá, porque todos somos guá, ¿qué esperas? ¿Para qué? ¿Cómprate tu moto? Ah, no, hombre, yo tengo experiencia de moto y realmente no, no. No, cómprate una moto. No, ¿esperas tener, llegar a, llegar a tener 70 años para comprarte tu moto? Esa es la pregunta. ¿Tú que estás viendo el video? ¿Esperas tener 70 años para llegar a comprarte tu moto? ¿Cuando ya las piernas no te den? ¿Y estás temblando? Claro. Dije, tú Che, punto a tu favor. Espérame, espérame, pausa. Quiero, quiero terminar de escucharte una ración. Tú no tenías el bucenito de la moto. No. ¿Fue por motivación de este cuate? Por mi amigo que me dijo, yo conduje moto durante 3, 4 años de mi vida y brincaba y me salía y daba la vuelta. Y sé lo que es andar en moto. Ok. Pero era una moto hace 35 años. Sí, lo tenías ahí olvidado en el archivo de tus memorias, ¿no? Yo sí fui biker de motocross. Ok. Llega este cuate. Un amigo mío, pandemia, vengo a Monterrey, vengo cinco o diez veces y una de las noches de pandemia en una cena me dice, oye, ¿tienes moto? No, ya tuve. Mi hermano fue motocross, él sí anduvo en la caravana de no sé qué cervecería, se golpeó, se fracturó y la experiencia fue poco agradable. Un año para recuperarse, 25 operaciones, o sea, lo que yo platicé es poco. Dije, no, no. Luego están las todo propósito, las doble propósito. No, o sea, esto no es para mí. Las Harley, el taca, 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 taca. Vamos a la vuelta. Fui. La moto se me hace y dije, ay, no, 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 no. No son para princesas las Harley. Entonces, de mí no voy a permitir que estén mal hablando, Josué. Ok. Josué González con sus cosas. Tenía que regresarte a una de las 20 que me has hecho. Bueno, y no me dijo si le gusta esto o no, porque realmente es una belleza, ¿eh? Es una belleza. No nos dejes en pausa. Es una belleza verde, alta, larga. ¿Don Babo? No, ay, no, perdón, 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 me fui, me fui. Te faltan las perlas, te faltan las perlas. ¿Y quién dijo que no las traigo aquí? Entonces, en este momento me dice, bueno, ¿qué esperas? ¿Tener 70 años para tener una moto? Dije, ah, caray. Y me hizo pensar, sí, es cierto. Oye, trabajo demasiado. Realmente no tengo ningún hobby. No fumo, no me drogo, no tomo, no soy una persona mala, no soy mujeriego. Soy una persona correcta, centrada, ecuánime. Creo que sí. Y empiezo a buscar, ¿qué me gusta? La Dyna, está nice. Este, la... Señor Classic. ¿Cómo se llama? De las grandotas de la Harley. Las touring, las... Las touring, exactamente. Todas, dije, es demasiado y para dar la vuelta, no, no, es demasiado. Too much. Too much. A menos que salga en un viaje largo. ¿Un trike? No. Ya me dieron un trike, ¿no? Las Honda, no. BMW, está nice. Hay muchas que están muy padres. La R18, por ejemplo. Este, la KTM, no. No. Y de repente me dice, el tercer hermano mío, mi hermano carnal, ese es mecánico. Dice, ¿conoces las Triumph? Dice, sí, pero, perdón. Hay unas que parecen modelos de panadera. No, 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 no. No. Sí. ¿Cierto? Sí, te entiendo, te entiendo. Entiendo la referencia. No es para... Sin afán de ser alusión negativa contra nadie, ¿no? No es para mí. Dice, ¿ya viste esta? ¿Qué es eso? Tiene seis cilindros. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de... ¿Qué clase de monstruo? ¿Monstruo es eso? A ver. ¿La tiene? No. ¿Guadalajara? No. No, no, no. Macalé, no. Santo no. Uh, dije. Y venía conduciendo por aquí, precisamente en esta agencia, y volteo y dije, ah, creo que ahí la tienen. Me regresé, llegué, dije, ¿puedo subirme? Y quien estaba de gerente en ese momento, sí, adelante. No quiero verme, con permiso, no quiero verme como Campa Mocha, en la moto ahí, como Maguila Gorilla. Sí. ¿Cierto? Quienes no entendieron la alusión, se ve que no son más que millennials, centennials o pandemials. Busquen Maguila Gorilla. Y de repente me senté y dije, ah, caray, ¿la podemos encender? No. Bueno. Y de repente, me habla mi hija, ¿dónde estás? Tiene la misma escuridad de la mamá. ¿Dónde estás? Viendo motos. El candado. El candado. El candado. El candado. Y dije, vi una en internet que se llama Triple Black Edition. ¿La tienen? No. Ay, bendito Dios. Cerca la bala. Vámonos. Esto no es para mí. Es una señal divina de que no, ¿verdad? ¿Que no? De que no. Y de pronto me dice mi yerno, oiga, la vi en Estados Unidos. No, claro que no, ya están agotadas, nadie la tiene. A ver, y que la voy encontrando. Le dije, ¿será o no será? La fui a ver. Vámonos. ¿Literal? Tú tienes una ventaja. Tú pudiste haber llegado a hipnotizar al vendedor y que te la regalara. Sí, pero traí mi ética y mi profesionalismo. Y total, la vi y dije, si hay crédito y pasa mi crédito, sí. Si no, ya me volví a salvar. Y que fue pasando, dije, chispas. Madre mía. Ya, aquí era. Ya no había ni cómo echarme para atrás. Y desde entonces la tengo. Tiene 650 millas mi moto. De estar dándole la vuelta en McAllen, yendo y viniendo a... O sea, bien poquitos. Es banquetera. Es banquetera, pero nada más estar yendo y viniendo cerca de la casa. Al Walmart, al Target, al H&B. Pero a ver, dime algo. Y salgo con mis bolsitas y todas las cosas. La disfrutas. Yo sé. Como si fuera un viaje larguísimo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hay cosas que no percibía cuando estoy dentro del automóvil. Uno va en el automóvil, vidrios arriba, completamente aislado del mundo. ¿Correcto? Sí, aislado. Me subo la moto y de repente... Alguien está asando pollo. Alguien está haciendo carne asada. Ah, caray. Alguien está... Como que le hace falta afinación al automóvil. O alguien está usando diésel. Y de repente hay una conexión con el medio ambiente de sensación de amplitud de los sentidos y al mismo tiempo combinado con una libertad. Solo el que la ha vivido lo entiende, ¿verdad? Solo el que lo sabe... No hay palabras suficientes para describir eso, ¿verdad? Y entonces, cuando dije, bueno, pues ya me voy a ser biker. Ya tengo mi biker. Me voy a comprar una chamarra biker. ¿Por qué no? Mi gorrita biker. ¿Por qué no? Y entonces, hoy por hoy, llego a los bares y me dice, señor Milton, ¿quiere tomar algo? Sí, deme un martini. Shaken, no stirred. Su nombre, Milton. John Milton. ¿Qué tal, mi hijo sube? Sí, claro. Buena la plática, ¿no? Me dio gusto escucharla. Sabía de tu afición por esta marca. Me habían contado aquí la raza de piso que vienes de repente. No nos habíamos topado. Lástima que otra vez... Ni nos vamos a volver a topar, ¿eh? Esos fueron otros años de nuestras vidas. No sabíamos lo que hacíamos. Éramos jóvenes. Ahora ya estamos grandes. Ya nos casamos cada quien con su vida. ¡Ah, topa! Ah, ¿qué pensó? Ah, ya entendí. ¿No traes tarjetitas? No. ¿De mi show cómico, mágico, musical? Sí. Aquí está cerca el bar de Oscar Burgos, ¿eh? ¡Saludos, mi Oscar! Lo vamos a invitar a dar una vuelta en su moto Rappi. Tengo un amigo allá en McAllen que me dice, oye, cómprate moto. Se compró una moto, yo tengo. ¿Y ahora qué? Vamos a una pandilla. Es nuestra pandilla de dos. Cualquier biker de Rappi, de Uber Eats o algo, está bienvenido a formar parte de nuestra clica. Para rodar. Claro. O para otras cosas. Porque rodando las piedras se encuentran. ¡Ay, mamá! Aprende la videograbadora que estoy saliendo en una tele, ¿verdad? Rodando las piedras se encuentran. Bueno. ¡Queremos rock! Te voy a hacer una precertificación de la triple S. Ajá. La tienes que leer la frase con mucha emoción. A ver. Con ese tono característico con el que hipnotizas a las personas. Que, por cierto, acércate cámara. Creo ser el único en el mundo que no ha podido hipnotizar. Y créeme que lo he intentado. Lo he intentado. Es el único que no quiere ser hipnotizado. Porque algo tiene que estar escondiendo y no quiere que el mundo sepa. Dos programas de televisión. A ver. Hace rato, no me dejó, no me dejó. A ver, para ser hipnotizado, número uno, hay que querer. Dos, hay que concentrarse. Y tres, hay que respirar. Querer es no pensar. ¿Y si me duermo? ¿Si respiro? ¿Si respiro? Y si me duermo y salgo de clases. Ya salgan, vamos a querer igual. Bikers, no bikers, es lo mismo. Bueno, ahí te va. ¿Listo? A ver, ¿cuál es? Producción 2, ayúdame. A ver, Producción 2. Esta es la primera frase oficial de mi canal. Ok. Moto mata carita. Duérmase. Duérmase. Milton, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. ¿Estamos pendientes de una para podcast? Claro que sí, encantado. Cuando quieran, cuenten conmigo. Pero antes de... Vamos a ver. Moto mata carita. Es para certificación SSS, ¿correcto? Esta es la pre-certificación. Ok, la pre-certificación. Moto mata carita. SSS, ¿te recuerdas qué significa? Carita mata billete. Hipnosis mata todo. Se nota que eres traigo, hombre. Qué decepción. El que es guapo, es guapo. SSS, ¿ya te lo aprendiste qué significa? Solo. Se suben solas. Se suben solas. Se suben solas. Aprendetelo. Cuando te dé tu parche, cuando te condecore con el parche, tienes que distribuir la palabra de la legión SSS. Se suben solas con candado. ¿Te gustó mi moto? Me gustó. Me gustó mucho su moto. Creo que es una moto muy bonita, tiene mucha personalidad. Y más allá de lo que yo diga, mientras uno se sienta satisfecho con lo que tiene, sea la marca que sea, sea el modelo que sea, lo demás es lo de menos. Porque siempre va a haber gente que estará tirando tierra, que no le gustará, que estará inconforme. Y lo único que puedo decir de esa gente es, bueno, solamente estás dando a conocer de tu boca lo que traes dentro de tu corazón. Atrévanse a disfrutar de la vida. Atrévanse a ser felices, porque la felicidad no es una moto. No es una chamarra. No es una gorra. La felicidad siempre fue una simple decisión de vida. Duérmase y sea feliz en moto. Palabra del Señor. Gracias, Milton. Gracias, Josué. Diles adiós. Duérmase. SSS. Solo se suben. Se suben solas con candado. Y moto mata carita, aunque hipnosis mata todo. Y moto mata carita, aunque tie que trabaja. Y moto mata carita, aunque tiene sentido. Y esto se suben solas con candado. ¡Gracias! Gracias.